Continuamos con su programa tierno y contundente. Como cada martes y jueves, tenemos a una especialista migratoria que nos orienta, que nos informa en torno a los pasos migratorios que tenemos en la República Dominicana. La doctora Fanny Arrzeno con nosotros. Buenas noches, Fanny. Esta vez la tenemos vía telefónica. Así que buenas noches. Buenas noches, mi amor. ¿Cómo están por allá? Bien, 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 bien. Dígame, Fanny, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo más reciente que tenemos en materia migratoria? Bueno, estuvimos hablando el martes, el sábado y el jueves, que realmente las leyes cada día están peores, es decir, más reacias. O sea, ayer tuve el comunicado que van a deportar para la República Dominicana. Casi 180 dominicanos que se han, estuve en una redada de ICE dentro de los Estados Unidos, por el contorno de la ley. Se han recogido todos, se han mandado ya vía New Jersey y ya no lo van a mandar como antes, lo mandaban para otra estancia y se van a deportar inmediato. Esas 180 personas parece ser que fueron capturadas porque hay algunas que tienen hasta 10 años viviendo dentro de los Estados Unidos fuera del contorno de la ley. Deben de tener en cuenta todas las personas, si están trabajando, si están yendo a alguna iglesia, aunque ellos creen que ICE no debe de entrar a la iglesia. Si está entrando, si está recogiendo a las personas que están en algún santuario, no hay reglas. Entonces, Biden quiere hacer ya notar que como se retira en su periodo ya de presidente, quiere dejar sembrado todo lo que él hizo con el sistema migratorio, porque no es solamente la nación. A propósito de Biden, Fanny, usted que tiene un gran conocimiento de la cultura norteamericana, veo como que Kamala Harris está rezagada y Trump, lo veo como que le está sacando el cuerpo. He visto varias encuestas donde Trump está número uno. ¿Qué usted tiene que decir con relación a ese proceso? Bueno, ese proceso ya es de noviembre. Sabemos que Trump es el presidente. ¿Cómo? No hay otro, no hay otro, no hay nada más. Es él el presidente, él vuelve cuatro años más, va a ser muy fuerte el sistema de las leyes, del sistema de migración, él lo lleva plasmado, por eso Biden está haciendo todo lo posible por quedar en la historia del sistema de migración, que es más claro para él, más de renombre para él, para el que está dentro de la historia. Ya está, porque fue presidente. Pero realmente Trump viene con estrategas muy fuertes. Los emigrantes que acudan tienen que entrar en la ley y si se le pasa más de seis meses, no van a estar dentro de la ley. Ahí lo van a recoger en sus viviendas, porque ya van a estar justificadamente aclarecidos dónde están. Ok, entonces para usted, para Fanny, el próximo presidente de los Estados Unidos es Donald Trump. Claro, es Donald Trump. Mi voto, perdóname, va por él. Ok, esos 180 dominicanos y dominicanas que, bueno, en el día de hoy, ¿cuándo que lo van a deportar? De esta semana que viene, ya están dentro de este país. Ok. El sistema, el señor de migración está preparado. ¿Qué futuro, qué futuro le espera, qué futuro le espera a esos dominicanos? ¿O podrían ellos contactar a Fanny Arseno y resolver su etato? Podrían, pero son personas que han estado dentro de los Estados Unidos sin contorno de ley. Es decir, entraron legales, pero se quedaron los seis meses, los siete, los ocho, hasta hacer diez años. Ellos han infligido la ley inmensamente. Y cuando alguien flie así, es más difícil uno poder adquirir. Se logra, el 12-12, son nuevas retradas. Se logra, pero hay que luchar mucho. Si no, podemos estar ahí para ellos. Pero hay que luchar mucho. Otra información, Fanny, que en materia migratoria nosotros podríamos compartir con los amigos y amigas de tierno y contundente. Bueno, lo de nuevamente vuelvo y caigo, caemos en el mismo sistema del Zambil. El sistema de Zambil se ha mejorado bastante, mucho yo diría, y está dando los servicios reales. Recuerden que el consul de Haití está dentro de aquí. Han habido fallos como darle más prioridad a los haitianos en todo el sistema que tienen de visa de trabajo y de visa normal, la turística. Las cosas se están poniendo cada vez más candentes sobre ese tema. Los haitianos están teniendo más prioridades que los dominicanos. Ya he visto de lejos y de cerca que están poniendo a los haitianos en primer plano. La visa de trabajo tiene su cupo y la visa de paseo tiene su cupo. Dentro de lo que estamos viendo, están poniendo primero a los haitianos que los dominicanos. Pero espérese, estamos diciendo que Estados Unidos le está dando prioridad a los haitianos. No diría a los Estados Unidos. Yo diría exactamente que sería, que sería, no a los Estados Unidos. Nosotros, el consul dominicanos, que está aquí en la República Dominicana, el embajador, le está dando prioridad a esa clase, a los haitianos. Le están dando muchas prioridades. O sea, hasta en cuestión de cita. En cuestión de todo. Las citas están primero, tienen una lista. Fanny, ¿y qué consejo usted como especialista le da a los dominicanos y a las dominicanas que buscan una visa? ¿Qué consejo? Bueno, el único consejo que le puedo dar es, primero, que asistan a Visa Plus para que puedan aclarar su situación. Segundo, que hagan su perfil, vuelvo y repito, legal, totalmente legal. Cuando yo le digo legal es que no pongan nada que sea que mientan, que sea mentira. Desde su fecha de nacimiento, todas sus acciones tienen que poner todo correcto. No puede haber una sola mentira. Fanny, muchísimas, muchísimas gracias. Será hasta el jueves. Hasta el jueves, y el jueves voy a estar ahí ya presente. Vamos a estar ahí. Dios mediante. Buenas noches, y en verdad que el Señor me lo bendiga a todos. Amén, igual. Señores, gracias por sintonizarnos. Gracias por querernos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por apoyarnos. La invitación para que mañana, Dios mediante, cuando su reloj marque las 11, nueva vez usted se convierta en tierno y contundente. Buenas noches. Felices sueños. Bye, bye.